Así es, se había observado de manera concreta, precisa, de que en la ley de autonomías Alonso Díaz particularmente no existía una normatividad especial en la conformación del comité. Estaba dirigida por el presidente, pero no estaba precisamente el ministerio encargado de los recursos económicos para las entidades descentralizadas, cosa es el Ministerio de Economía y Financia. Entonces parecía realmente una errática interpretación de que el ministro encargado de los recursos económicos no pueda participar precisamente en el desarrollo de estos encuentros, por lo tanto se está haciendo ya el tratamiento respectivo, existe una iniciativa legislativa, se está tratando en la Comisión de Autonomía. Son 20 días de acuerdo al reglamento, el análisis de los comités y las comisiones para que puedan remitir a la plenaria para que se hagan tratamiento conforme al orden del día que se establece.